Música Estamos aquí para plantear, bueno, más que para plantear, para presentar la reforma que se está acometiendo ahora en la parroquia de Santiago, en la iglesia de Santiago como consecuencia de, pues eso, que los edificios mayores, viejos, pues cuando no es una cosa es otra nosotros teníamos previsto, como ya sabéis, porque ya se ha ido diciendo durante el tiempo acometimos hace cuatro años, o va para cinco, el tema de la primera fase de la torre se arreglaron las campanas, relojes, etc. y pensábamos acometer la segunda fase, ahora, prácticamente el año pasado, ¿no? pero ocurre que esto pasó un poco también al principio de la asociación que teniendo el proyecto de hacer una cosa, al final se tuvo que hacer otra se ha presentado, en estos últimos meses, goteras dentro de la iglesia entonces esto nos llevó a preocuparnos en el sentido de ver que el problema estaba en la estructura de arriba y entonces el equipo técnico de Tomás y José María, arquitectos, que son los de la asociación hicieron un estudio y vieron claramente que el tejado, el tejado de una de las partes de la iglesia donde estaba el agua, estaba en malas condiciones entonces lo que hicimos fue analizar el primer proyecto, el de la torre, el de la segunda fase y plantear un proyecto nuevo para arreglar este problema entonces yo voy a dar paso ahora a José María como parte técnica enterada del tema y algunas explicaciones de lo que se está haciendo en la iglesia Bueno, pues, buenos días a todos bueno, pues, lo que se va a reparar, como bien ha dicho Pepe pues la iglesia tiene problemas de la entrada de agua y esto, pues bueno, está suponiendo un deterioro a nivel estructural de parte de la iglesia entonces lo que se han comenzado las obras para lo que se va a hacer en esta primera fase pues es la reparación con el fin de evitar que ya dejen entrar agua en la cubierta inclinada a dos aguas de la zona de Cayete a la calle Marqués de Villores que corresponde con las dos primeras estructuras de la iglesia ¿En qué va a consistir esta actuación? porque al final se va a hacer una actuación global en estos dos baños inclinados porque para localizar por donde entra simplemente el agua pues es la misión imposible además también el estado de conservación ya es eficiente y bueno, la entrada de agua es generalizada lo que vamos a hacer entonces pues se va a levantar toda la teja se va a levantar toda la teja con el fin de empiar para recuperarla y posteriormente volver a recuperar esa misma teja y que las tejas estén rotas que se rompan con el carla pues bueno, se tocará una teja con acabado en vez de ir a la teja curva y que se da una teja exactamente la teja que hay porque se ha estado con la candela una teja y resulta que la empresa viene a ponerlo en la orihuela y le fabrica la teja exactamente con la teja de la plantilla que se colocaba en la teja entonces, cuando necesitan las tejas pues exactamente la misma que la teja pues una teja que será un tablero de madera que sirva para ser firme 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 y que este tablero tú te colocarás la teja de impermeabilidad con el delantero que es firme para ser firme que usted que se va a ir a la teja literalmente alguna teja que no va a entrar a la iglesia y ya que es la lámina firme abro que se comentaba para colocar La teja es limpia, ¿vale? 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 La teja es limpia. La teja es limpia, ¿vale? La teja es limpia, ¿vale? La teja es limpia. La teja es limpia, ¿vale? 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 Gracias. 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 CARO LOGOS, TAL, EL HANDICAP, COMO H rechtvaurismo, Como Ha dicho Correy María, el Ayuntamiento tiene pendiente una ayuda, Gracias. 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 Gracias.